Para mi papá, amor eterno. Nació mi amor una mañana fría Entre la niebla azul de la alborada Nació mi amor una mañana fría Entre la niebla azul de la alborada Quiso brotar dentro del alma mía La enérgica expresión de tu mirada Nació alegre, feliz y coerrullado Con la esperanza de ser correspondiente Y con esta esperanza acariciada En fogosa pasión se ha convertido ¿Acaso no comprendes que tu desdén me mata? Te ríes hoy y grata de mi angustiado amor Me miras con desprecio, con mortal ironía No miras la agonía que causa este dolor Para Oscar Avilés Arcos, patriarca de nuestro criollismo El más grande e innovador de la guitarra peruana Palmas para usted maestro Vamos arriba, Lucy, dilo Yo sé muy bien por qué soy despreciado Yo sé muy bien por qué me tratas hoy así Yo sé muy bien por qué soy despreciado Yo sé muy bien por qué me tratas hoy así Es que otro fuego en tu pecho ha despertado El mismo fuego que encendiste para mí Ahora vas a saber lo que es tormento Si es que llegas a amar, cual yo te adoro Ahora vas a sentir como yo siento Y tendrás que llorar como yo lloro Te verás despreciada, cruelmente abatida Te verás sometida a la ley del taleo Vas a pagar muy pronto, mujer Lo que conmigo has hecho Me arrancarán del pecho la paz del corazón Verás la diferencia que existe en este mundo Entre un cariño noble y aquel que no lo es Verás que es muy distinto de amor grande y profundo Del amor inspirado por el vil interés Verás que no mentía y que te sigo amando Y que sin tu cariño no puedo yo vivir Y que toda la vida te seguiré adorando Oigo hasta que el cielo quiera que deje de existir Hasta que el cielo quiera que deje de existir Hasta que el cielo quiera Que deje de existir Que deje de existir Que deje de existir ¡Oh, caray, bien!